El decán del viceministro Rodolfo Illanes presentó su declaración ampliatoria para esclarecer el asesinato de la autoridad. Esta persona, el efectivo, fue torturado cerca de nueve horas por los cooperativistas. El decán del viceministro Rodolfo Illanes, el teniente de la policía Iván Linares, prestó sus declaraciones ampliatorias para el esclarecimiento del asesinato del viceministro del régimen interior. Este fue torturado cerca de nueve horas y aún continúa con secuelas de lo suscitado el 25 de agosto en la localidad de Panduro, cuando fue agredido por mineros cooperativistas. De estar de testigo y a la vez también de víctima. Ustedes saben que han sido nueve horas de tortura y justamente estamos tratando de cuidar la salud. Ustedes saben que el aspecto psicológico ha sido muy grave en este aspecto, asimismo el físico. El papá de Linares manifestó que su familia resguarda al teniente que aún continúa con baja médica. Dentro del proceso, este se encuentra en calidad de testigo y víctima. El efectivo aún tiene dificultades para caminar. Yo simplemente quiero basarme en lo que implica el Código de Procedimiento Penal, a partir de aquello el Ministerio Público realizará su trabajo. Nosotros sí vamos a aportar con todo lo que esté a nuestro alcance. Es decir, si en el mismo lugar del hecho ha podido levantar por si acaso la cabeza, no ha podido. No ha podido ni siquiera pararse. Ha estado amarrado. Entonces ha sido una tortura psicológica, ha sido física. Entonces estamos saliendo de este shock y esperemos en unos próximos días ya darles un panorama más real, pero siempre con el trabajo del Ministerio Público.